Dice cuáles de las siguientes tripletas son un triángulo. Recuerden que tienen que sumar los dos lados menores y tienen que ser mayor al lado que queda. Entonces, por ejemplo, aquí los menores son 1 y 3. 1 y 3 son 4, no pasan a 4, no sirve. 6 y 2 son 8, no pasan a 10. 12 y 13 son 25, si pasan a 15, por lo tanto esa es la respuesta correcta. Hagamos la otra para que vean que no sirve. 8 y 13 son 21, 21 no lo sirve.